Para poder conectar empresas con las personas que pueden entregar información sobre oportunidades por su industria o negocio a nivel local o estatal. Y en esta diapositiva se puede ver un ejemplo de las muchas organizaciones en el país que están aquí para trabajar directamente con ustedes. Específicamente, quiero hablar del apoyo que SelectUSA puede dar a una empresa con preguntas o inquietudes acerca de un proceso de regulación del gobierno general. Esto es el servicio de ombudsman. No sé, esta palabra no creo que existe en español, pero explico un poquito. SelectUSA en Washington puede responder rápidamente a preguntas complicadas cuando una norma o reglamento federal está en cuestión. También somos capaces de convocar al grupo de trabajo interinstitucional, que es dirigido por el director ejecutivo de SelectUSA, junto con el director del Consejo Económico de la Casa Blanca. Este grupo de trabajo coordina los recursos del gobierno federal para responder a preguntas sobre las reglas o las regulaciones federales. Next slide. Gracias. Y bueno, aquí hay un ejemplo de una empresa de India que se llama Joyty. Y esta empresa fabrica equipos electrónicos. Nosotros trabajamos con Joyty. Bueno, esta empresa anunció su inversión en el estado de Texas para construir un nuevo centro de producción. Lo que pasó es que la empresa no podía obtener las visas para sus empleados en India que necesitaban visitar a los Estados Unidos para capacitar los técnicos en la nueva fábrica en Texas. Nosotros, bueno, nosotros trabajamos con nuestro grupo de trabajo interinstitucional y al final la empresa pudo obtener los visas requeridos. Cada caso es diferente y tocamos muchos temas distintos. En el caso de visas siempre trabajamos junto con nuestros colegas en las embajadas y consulados. Ellos son los que pueden entregar la información sobre los requisitos y explicar el proceso. Next slide. Bueno, al final quiero hablar un poquito sobre otro ejemplo de nuestras actividades y un gran evento que estamos planificando para la semana que viene, el 23 y 24 de marzo. Aquí en Washington DC vamos a tener la segunda cumbre de inversión. El primero fue en octubre de 2013 y tal vez algunos de ustedes podían participar. Este año estamos esperando más que 2,600 personas. La mayoría de estos son empresarios de todas partes del mundo. Quienes están viniendo aquí a Washington para conocer a los estados, a las ciudades, para entender más y aprender más sobre oportunidades de inversión en los Estados Unidos. También vamos a tener muchos participantes del gobierno federal para dar información sobre políticas o responder a preguntas. Y estamos muy felices porque de hecho ayer recibimos noticias que el presidente este año también va a participar. Y tenemos un grupo de empresarios de empresas de Perú que van a participar. Entonces estamos esperando con muchas ganas para recibir a estos empresarios peruanos aquí en Washington. Y también el embajador de los Estados Unidos a Perú también va a estar aquí. Bueno, con esto quiero dar muchas gracias por su atención y que estamos aquí para ser su aliado. Y aquí está mi contacto de información. Gracias. Gracias. Gracias.